Esto no es radio por 99.3 La tendencia del año pasado se decía que el hombre del año iba a ser mantequilla. Claro, lo decíamos a nivel de chercha, a nivel de chanza, por el hecho de que mantequilla se convirtió en una persona viral, pero a la vez por hacer algo nefasto, que fue una estafa. Y mantequilla tenía dentro de su estafa la promesa de multiplicarse. Y efectivamente, no solo multiplicó el dinero de unos cuantos, sino que se multiplicó a sí mismo. Porque tenemos un mantequilla 2.0. Y por más que hable el gurú, por más que hable nuestro amigo marciano, por más que hable en los periódicos, es sorprendente la cantidad de gente que busca este tipo de esquemas. En este caso, Ernesto, ¿de qué trata la estafa? Mira, Ariel, y qué bueno que inicias de esa manera, porque esto lo decimos con dolor, y con dolor muy sincero, debido a las múltiples advertencias que hemos hecho. Ustedes recuerdan cuando surgió lo de mantequilla, Wilkin García, que Tolentino fue el primero en denunciarlo en este país. Luego de eso, mucha gente, en vez de oír la advertencia que hizo Tolentino, que hicimos nosotros, que hizo José Martínez Brito, que hizo todo el equipo, luego de eso hubo gente que fue y metió su dinero con más fe en el negocio de mantequilla. Y lo perdió. Una presunta estafa. Recordemos que el presunto lo hacemos por temas de ley. Y eso también lo hemos aprendido con José Martínez acá. En este caso, este mantequilla con esteroides, le están diciendo mantequilla 2.0. La mayonesa. La versión super saiyajin de mantequilla. En este caso estamos hablando... Este es manteca de celda. No, no, es manteca. Don manteca. Don manteca. Porque estamos hablando de que pudiera tratarse, repito otra vez, presunción de inocencia, pudiera tratarse de una estafa que englobe más de 20 millones de dólares. Mínimo, acorde a las más de 50 denuncias que ya han llegado a la Procuraduría General de la República Dominicana, mínimo 2 millones de dólares de estafa. Y pudiera llegar, presuntamente, a más de 20 millones de dólares. Estamos hablando del señor Jairo González. Él fundó una compañía llamada Harvest Trading Cap, también Harvest Group. Él hizo tres registros de dicha compañía, en donde se dedicaba, supuestamente, mediante trading en la bolsa de valores y con criptomonedas, a multiplicar los recursos que le entregaban, en principio, con un 30% cada tres meses de rendimiento, eso equivale a un 10% mensual. Mensual. Y luego sí, 30% y tres meses. Recuerden que lo de Bernie Madoff era un 10% anual. 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 Y estamos hablando de que Bernie Madoff, el estafador más grande en la historia de la humanidad, el creador de la mantequilla, en un plazo de aproximadamente 17 años, estafó por más de 60 mil millones de dólares en los Estados Unidos. Vean en el documental. Un tipo muy estudiado, y esto es bueno que lo entiendan, porque... Una serie en Netflix. Sí, se llama así mismo Madoff. Le recomendamos esa serie en Netflix. Es importante lo siguiente, porque está evolucionando el negocio. Se está haciendo más formal, entre comillas, o con más apariencia de formalidad, para poder engañar a una ciudadanía que cada vez es un poquito más consciente. Este registró la empresa. Sí. Y daba un contrato. Y también, cuando estuve buscando información y leyendo la noticia, también él utilizaba palabras de que no necesariamente tú entendías que era una estafa, porque si te hablan de trading, si te hablan de criptomonedas, o sea, de... En este caso, él hablaba de la bolsa de valores. Exacto. Y hablaba de Forrest y hablaba de criptomonedas. O sea, que hasta cierto punto tú puedes entender que él realmente está invirtiendo tu dinero. Porque hay negocios legítimos que invierten tu dinero a través de estos mecanismos. Y eso es súper peligroso. Eso es lo que más me asusta. Por eso menciono a Maroff. Porque resulta que Maroff llegó a ser chairman de Nasdaq. O sea, el tipo tenía un negocio legítimo. El tipo en una parte de sus emprendimientos había dinero legítimo. El tipo tenía credibilidad. El tipo tenía estudios. El tipo estaba registrado en la bolsa. Y era un estafador. En este caso, no está registrado en la bolsa. Él llegó hasta el punto de que registró el nombre comercial. De que creó páginas de internet. De que estaba armando una red de influencia social. A través hasta de las redes sociales. Usted entraba a internet y lo encontraba. Usted buscaba el registro en Onapi y lo encontraba. Ahora, usted entraba a la página de la superintendencia de bancos. O la página de la superintendencia de valores. Y no lo encontraba. Entonces, él no estaba autorizado a trabajar en la bolsa de valores de la República Dominicana. Pero fíjense que eso necesita ya una capa de protección de más conocimiento aún. Por esto, este tipo de segmentos. Entonces, 30% cada tres meses. Cuando el asunto empieza a resquebrajar, se baja a 8%. ¿Qué sucede? En junio del año pasado, el 2022, se frisan los pagos. Ahí vienen las denuncias. En donde las personas empiezan a tener problemas. Tenemos las redes inundadas. Tenemos nuestra sociedad inundada de muchos mantequillas. Que es un fenómeno global. No solo dominicano. Más adelante le daremos un dato interesante. Y la gente empieza ya a buscar su dinero. La gente se pone chiva, como decimos los dominicanos, ¿verdad? Y empieza a cuestionar el asunto. ¿Cuál es la excusa? Que debido a la guerra en Ucrania, sus brokers habían sido secuestrados. Se les habían congelado las cuentas y él no podía pagar. Pero que él iba a pagar después. Esa fue la excusa inicial. El señor Jairo González, presunto, insisto con la presunción, presunto, responsable de este entramado de estafa, que pudiera presuntamente tratarse de un esquema Ponzi, el señor Jairo González hace un video recientemente diciendo que el tema fue que las criptos cayeron de manera bruta el año pasado y que él no podía otorgar los rendimientos prometidos por contrato. Firmado por contrato, que le dieran un tiempo, que entendieran que fueran al departamento legal a renegociar los acuerdos, y aquí más adelante José Martínez nos podrá ilustrar, mientras él se encarga a nivel financiero de resolver el problema para otorgar los rendimientos. A nivel mágico. Pero el video fue desde su casa o desde el Palacio de Justicia y Ciudad Nueva. El video, ese último video, y esto llama mucho la atención, fue de un lugar que parecía casi escondido, de baja calidad. Muy contrario a los videos iniciales cuando Prometía el Cielo. Porque aquí hay otro tema que la gente debe entender, señores. Cuando estamos hablando de finanzas, miren con la responsabilidad y los datos con que lo hacemos, figuras como Marciano, que le extiendo mi felicitación por los videos que ha hecho sobre este tema. Y nosotros el trabajo que intentamos hacer aquí, y muchos otros amigos y amigas que intentan aportar en este sentido. Lo hacemos también en Finanzas con Humor. Un saludo a Juan Carlos Gilbe. Fíjense cómo, cuando damos estos mensajes, les hablamos de temas técnicos, en un lenguaje bien llano, de números, de ejemplos. Les digo cómo empezaba este señor. Este señor, datos, ¿verdad? Dato mata relato. Yo insisto con eso. Los números no mienten. Este señor empezaba con un discurso que parecía cristiano. Lo está diciendo un hombre católico. No quiero que esto se vincule con nada raro. Lo que quiero decir es que él hablaba de resolverle la vida a la gente. De que él tenía un llamado. De que Dios, cuando él era joven, le habló a un profeta. Y que ese profeta le habló a él, a Jairo González, y le dijo que él tenía una misión en la vida. De salir a ayudar a la gente. Usando el nombre de Dios en vano. Usando de una manera terrible, injustificable, imperdonable, el nombre del Señor, nuestro Dios, para engañar a la gente. Yo creo que eso tiene un lugar especial en los sabernos de Dante. Pero vuelvo al punto, amigos y amigas. Porque lo digo con dolor. Y con esto le doy paso a José. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí de que lo único que explica que sigamos cayendo en estos tipos de engaños es o una ignorancia que con el paso del tiempo de la tecnología y de las informaciones disponibles es cada vez más injustificable, o un nivel de perversidad que creo llora ante la presencia de Dios. ¿Por qué yo insisto con esa segunda parte? Porque aquel que no entendió el esquema, uno comprende, que pensó que estaba en un negocio legítimo por falta de información. Esa es una víctima. Pero hay un grupo muy grande que me lo ha reconocido a mí, gente que me para en la calle, y me ha reconocido y me dice, gurú, yo creí que era de los primeros. Yo sabía en lo que me estaba metiendo. Yo creí que era de los primeros y que yo iba a sacar mi dinero adelante. Que te iba a picar adelante. Y después, me importa lo que le pase a los demás. Otro estafador en potencia. Exactamente. Usted es un estafador, pero peor aún, porque el estafador que inició el esquema tenía conciencia de lo que estaba haciendo. Usted es un estafador bruto. Un ladronazo. Un ladrón tonto, que es aún más humillante. Eso a aquellos que lo han reconocido, y ellos mismos me lo han dicho. Estoy usando palabras que ellos mismos me lo han dicho. Ellos mismos decían, Ernesto, me sentí, me sentí un pe. Me sentí un tonto con pe. Porque yo creí que me lo estaba comiendo, y el león era él, me terminó comiendo a mí. Porque lo dicen, lo dicen después. Lo dicen después. Mira, yo una vez, una vez recibí una persona que me vino diciendo que mira, que yo soy profeta, y mi profecía para ti. Miren, yo no creo en esa vaina. Yo no creo en profetas religiosos. Yo no creo en profetas económicos. Yo no creo en profetas políticos, ni de ningún tipo. Toda persona que viene estableciendo yo soy la salvación para ti, yo lo mando a la mierda. ¿Ustedes saben por qué yo lo mando a la mierda? Porque nadie con algo tan bueno lo comparte, conociendo yo cómo es la humanidad. Y al final, este tipo de cuestiones deben detener todo el peso de la ley, pero hay un lazo jurídico muy débil que quiero compartir con ustedes. Lo decía Ernesto, hablaba de contrato. Claro, porque lo hemos dicho en múltiples ocasiones, que el que va a estafar se sienta a estudiar cómo te va a estafar. Él firma contratos, porque al firmar el contrato lo que significa es que ahí lo que hay es una acción civil. Es un incumplimiento de contrato. Y elimina la fase penal. Eso cree él. Pero se creen más inteligentes que el legislador. Y no. El legislador ya previó gente como tú, que de hecho se escribieron las leyes por gente como ustedes. Que tomaban masas de personas y las estafaban como niños. Pero entonces está la segunda problemática con el tema jurídico. Y es que al fin y al cabo esto es una acción privada. Porque la estafa, según la ley, hay tres tipos. Acción pública. Acción pública, instancia privada e instancia privada. Esta estafa es instancia privada, lo que significa que no conlleva fiscales. Pero resulta que cuando se trata del sistema financiero, la ley monetaria y financiera faculta al Ministerio Público y le pido, por favor, váyanse por ahí. Porque esta gente tiene que tener todo el peso de la ley en su contra. Absolutamente todo el peso de la ley. Yo no quiero ni siquiera decir supuesto. Yo me voy a arriesgar. Son ladrones. Son ladrones que se visten de oveja para tratar de engañarte. Se venden como tus amigos. Se venden como personas exitosas y se los está llevando el mismo diablo hasta que definitivamente tú decides darle tus ahorros de vida y se los entregan. Y ahí es cuando empiezan a comprar bienes para romper ojos, estrujártelo en la cara para que tú entonces te endeudes y les busques más. Esa gente no merece el perdón de nadie. Esa gente que se mueve con la necesidad, con la necesidad del ser humano no merece compasión. Ustedes no merecen compasión. Como no merecen compasión, mucho menos, diría yo, aquellos que ya tienen credibilidad social como los hay en este aspecto y utilizan ese amor, ese cariño del público para permitir y llevarlos a la puerta del estafador para que el estafador les dé la estocada de muerte y creyéndose ustedes los más duros en finanzas sin haber tirado una página para la izquierda. Ustedes tampoco merecen el perdón de nadie ni la condescendencia de nadie. De hecho, la única condescendencia que de mi parte van a recibir es no mencionar su nombre hasta que sobre ustedes no caiga todo el peso de la ley porque hay órdenes de arresto ya listas para muchos de ustedes. Para muchos de ustedes. Yo no, para darle el paso a mis compañeros, porque esto es un tema tan social que no hay que ser economista como el gurú o abogado como yo para hablar de esto. es que esto es conocimiento popular. Es que es una persona que llega a tu casa y te dice que te va a vender agua y tú vives frente a un río y te estás sacando el agua del río para vendértela. Entiéndelo, te están estafando y en momentos como estos lo único que tú necesitas es escuchar una voz y creerla porque voces múltiples. República Dominicana, toda Latinoamérica y hasta Europa que los estafadores están a la orden del día. Es como cuando te lo llaman por teléfono y le dicen que usted se saca una rifa. El que todavía cae en eso merece que le roben su cuarto. Ay, no. Usted no está participando en nada. No, imagínense, señores. Denle pa' allá. Yo creo que uno se pone a analizar. Esto siempre ha existido. Sí, claro. Siempre ha existido la estafa, siempre ha existido la ambición, siempre ha existido la gente bruta. Pero ¿por qué prolifera tanto en gente joven ahora? ¿Por qué los jóvenes se enganchan en este tipo de esquemas? Quieren dinero rápido y fácil. Exacto. Ahora, el que quiera dar una charla interesante, nada más tiene que hablar de una sola palabra. ¿Cuál? Disciplina. Disciplina. Qué importante. Pero disciplina en el sentido de que disciplina es simplemente usted hacer algo que no le deja ninguna satisfacción inmediata por mucho tiempo. ¿Verdad? ¿Cuál es una de las actividades que es difícil y no le deja satisfacción inmediata a nadie? Ahorrar, por ejemplo. Ahorrar. Ahorrar. Ante la gente existía el layaway. La gente quería comprar una cadena. Ay, sí. Y tú le ibas pagando. Que todavía existe, Sí, hay negocios que todavía, pero el joven de ahora entra en eso. No, no. Lo quiero ya. Yo lo quiero todo ya. Rápido. Y me meto en un mardito préstamo sin saber cómo lo voy a pagar. Inmediato. Y doy un tarjetazo sin saber cómo lo voy a pagar. Porque todo el mundo quiere las cosas ahora. La gente dice, tú tienes un trabajo nuevo, tú tienes que andar en una yupeta a los dos meses. Sí. O tú deberías mudarte. Es el mensaje que están mandando. O sea, es el mensaje que están recibiendo de algunos lugares y lo que los muchachos están entendiendo que debe hacer. El bombardeo que tienen. Sí. Y la primera expresión que David Ortiz pidió, disculpa, que es de 50 Cent, get rich or try dying. Or die trying. O muere intentándolo. Sí. Pero hay un tema que tiene dos vertientes, pero en un país como eso, uno lo ve. Antes de pasar contigo. Si tú lo tomas por calle, mata y muere. Sí. Y si lo tomas por el lado, digamos, del incentivo, tú dices, bueno, yo lo voy a intentar hasta que muera. Mire, señor, el otro día. Perdón. Termina. No, no, no. Era por lo del leawey que el otro día yo le dije a Gaby, Gaby, mira, yo saqué esta cartera y yo la hice en varios pagos en los malls más sofisticados que usted se puede imaginar y tiendas más sofisticadas existe eso y que bueno, señores, porque al que le cuesta su dinero y el que se faja y trabaja incluyendo a los ricos de cuna no van a agatar un dineral así por así. ¿Me entiendes? Eso no es así, señores. Y le hacemos ese llamado a los jóvenes que entiendan que ese no es el camino para nada. A un joven le desespera tener el último número de un San a la generación anterior, ¿no? Pero es que estamos preparando a esta generación para que no puedan hacer fila, para que no puedan esperar, para que no vivan el proceso, ellos quieren el resultado pero ellos no quieren el proceso que le toca a cada uno. Todo lo que estamos aquí hemos vivido un proceso que si nosotros comenzamos a hablar cómo fue que arrancamos y lo que tuvimos que vivir y aguantar y esperar para poder tener un resultado. Señores, son de la noche a la mañana. Incluir empleos todavía en la calle. Nosotros tenemos cinco, cuatro, seis empleos. Emprendimientos y empleos. Pero lo que pasa es que se ve la historia cuando ya la persona llegó. La fachada, lo que se ve. Mira, dos cosas. A mí lo que me da más pena es el tema de que toda esta gente que los que lo hicieron por ignorancia porque como te mencioné cuando estábamos leyendo toda la información que sabíamos que íbamos a hablar de esto, cuando tú buscas y ves, el tipo hizo un buen trabajo colocando el nombre, vendiendo la idea, quizá uno que tiene contacto contigo y ve toda la información, tú pudieras ponerte, tú sabes. Era más fácil caer. Sí, pero hay que hay gente que yo puedo entender porque de repente si tú no sabes mucho de economía, él te vendía el paquete completo de que de verdad era trading. Y hay mucha gente que no sabe de esos temas y me da mucha pena porque hay gente que ese dinero no se lo van a devolver nunca. Mira, pero había señales. Sí, pero hay señales, pero como te digo, nosotros, gracias a Dios, tenemos la oportunidad y la responsabilidad de constantemente leer sobre estas cosas y mantenernos informados y alertas. Pero hay gente que de verdad... Pero da pena, Gaby, porque el gurú está hablando de eso aquí. Tiene tiempo hablándolo. Desde el primer día. Brito, Tolentino, recuerdo como hoy que cuando Tolentino trajo a la mesa el tema de mantequilla, le cayeron arriba a un grupo de gente defendiendo mantequilla. Pero usted no entiende que después que él hizo esa denuncia, más personas fueron y metieron a la mesa. A eso voy. Eso es una locura. lo que te quería decir... Le sirvió de publicidad. Entonces, lo que dice Ariel, hay gente bruta, no ignorante, porque el ignorante es el que ignora una... Pero el bruto y perdón por la expresión. Por esa razón... Es que usted le da la información y usted no lo quiere entender. Lo que te quería también decir es que porque cuando lo tuve viendo, viendo la diferencia entre él y mantequilla, el tipo hizo por lo menos un trabajo de colocar nombre, de oficina, de todo. Y, por ejemplo, sí para mí es alarmante que él llegara a registrar el nombre, que él llegara... Tenía cuentas de banco, que había gente... Había todo una manifestación pública. Él no estaba escondido. Y en ningún momento ninguna autoridad oyó esa campana de que ahí estaba pasando algo raro. Y si esto es algo que está creciendo en otro país, que cada vez es más común, yo entiendo que se deberían de poner alarmas y alertas porque definitivamente eso es algo que va a seguir ocurriendo, sobre todo por lo que tú estabas comentando, que queremos todo más rápido. Porque mira cómo esa persona fue a registrar el nombre y nadie dijo de qué. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? El tema es que sí lo decían. Y gracias por ese comentario y por lo que dijo Jody para poder explicarles lo siguiente. A mí diariamente, decenas muchas veces de amigos y amigas me mandan casos y nombres de presuntas estafas. Yo hice una lista, no la voy a mencionar, pero yo tengo acá más de 10. ¿Por qué no las menciono? Por un tema legal. José lo ha explicado muy bien, yo de una manera un poquito con menos conocimiento también lo he explicado. Lo que va a explotar tal o temprano. Las estafas, hasta que no tenemos la orden del juez, la, ¿cómo se dice? Que tiene la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Me gustan esas palabritas. Hasta que no tenemos eso, no puedo venir aquí a decir yo de manera categórica que es una estafa porque yo pudiera estar difamando. Porque cuando viene a ver uno de esos nombres no es una estafa y una persona cree que pudiera hacerlo. Aquí hay compañías grandes, algunas empiezan con G, otra con Q, otra con B, otra con M, otra con L, otra con... ¿Verdad? Que pudiera tratarse de estafa. Pero yo no puedo decirlo acá. No. Para que por favor me entiendan, yo los leo y gracias y sigan enviándome esos casos y algunos contactos lo hemos tenido en privado. Pero no puedo decir esos nombres aquí. Con eso que dice Gaby también, esto es muy delicado y muy importante decirlo. Señores, no es que hay uno, dos, tres, cuatro mantequillas mega super recontra mantequillas. No, no, es que estamos llenos de estafadores. Porque como dijo Ariel, eso está en la naturaleza humana. El instinto de engañar para sacar ventaja de la ignorancia del otro lamentablemente es parte de lo que nos hace humanos como la mentira. ¿Recuerdan el señor? Sí, lo dijo Noel. Eso va a seguir pasando. Nosotros tenemos que buscar las herramientas para cuidarnos. Porque gente como, miren este caso, el vocalista de la banda cristiana Barak, el señor Robert Green, él mismo dijo que invirtió doscientos mil dólares en este entramado y lo perdió todo. Sí, porque lo perdió todo. Si usted puso su chelito ahí despídase de su cuarto, dígale, va a echarlo. ¿Cómo funciona esto? Y hago el paréntesis con el señor. Él mismo lo denunció, está en la prensa. Y hago el paréntesis ahí porque, porque usted lo conoce. Esto es importante. No, es pena que un cristiano caiga en eso. Es importante, no, es que tú sabes qué es lo que pasa. Pena el cristiano, lo que pasa es que muchos pastores se prestaron a buscar personas para que, para darles el aval. Aquí un ejemplo. Mire, yo se lo voy a decir a sí mismo, claro, miren, pastores que llevaron, que a esta gente le dio dinero para que ellos presentaran a estos guruses en la economía. Sí, con Telefri, fue así. Y entonces los feligreses, los hermanos en Cristo agarraban y decían si el pastor dice yo lo creo y le dieron para allá. Por eso no creo en profetas de ningún tipo. No, perdón, que es lo que le estaba diciendo. Pero espérate, antes de, para decir algo que dijo Ernesto, que bueno que tú lo dices también, que bueno que lo dice Gaby, la parte de que, señores, ustedes no van a ver ese dinero ya. No, ya. No lo van a ver porque parte de la estafa es que yo hago la estafa, guardo el dinero, hago el tiempo en prisión y salgo limpio a poner un negocio ya bueno, un negocio decente. Decente. Entonces, lo hizo Mantequilla, lo está haciendo Mantequilla, lo están haciendo este grupo. Hay artistas aquí que exponen riquezas y que también están metidos en este tipo de estafas y tenemos que tener cuidado hasta con eso. Al final, cuando usted se da cuenta cómo hacen todo este entramado, usted se da cuenta que pudo haberlo visto, pudo haberlo visto venir. Y es muy bueno ahora escribirme a mí, a mí que me escriben todos ustedes que quieren que yo los represente por humanidad. No, señores, miren, déjenme decirles claramente, aquel que invierte 100 mil dólares en algo no puede pedir que por humanidad un abogado lo represente de gratis. Su maldita madre. Usted me oye, porque usted fue bastante agresivo cuando quiso invertir. Ustedes quieren abogado ahora, paguen su cuarto y déjense de estar escribiéndome a mí a decirme, por favor, mira, nos estafaron, por favor, somos unos manso corderitos. Señores, ustedes invirtieron cincuenta mil dólares en un tipo que no tenía ni el más mínimo conocimiento. Qué fuerte. Ahora paguen sus abogados y a mí no me estén escribiendo para esa vagabundería. Dos cosas. Primero, felicitarte. Claro, porque tengo que decirlo. 250 mensajes ayer. Sí, sí. Uno termina jartándose de ustedes. No quiero poner un clasismo por humanidad. Oye, un clasismo o diferencia de religión, pero la que conocemos que es la la famosa religión protestante, que eso es lo que dice Brito, que está denunciando pastores. En vez de usted irrespetar otra religión, en vez de usted estar rompiendo virgen de la alta gracia con mandarria, mientras hace silencio dentro de esa iglesia, de la cual yo creo en esa iglesia, soy un poco menos católico. Entonces, se concentra en estar rompiendo virgen de la alta gracia, en quemarla, pero ustedes, los paños susos que están dentro de las iglesias, y lo digo, quizás Dios que me está poniendo la palabra, lo que está pasando en las iglesias evangélicas, desde el narco, desde lo que tú acabas de decir, ah no, vamos a tapar esto, rompiendo virgen, que esto es mundano, que aquello está muy bien. Lo otro es, o sea, como usted me explica que una señora joven de 35 años, le mandan 100 mil pesos, se lo dice a un vecino, voy a buscar 100 mil pesos al banco, parece que el vecino, que ella le contaba todo, habló con un amigo, y esa muchacha saliendo del banco, ella conocía al amigo, no mucho, pero sé que era amigo del vecino, el vecino que hay, y la jaló, mira, oye lo que hay, aquí yo tengo un lingote de oro, no mire para atrás y se lo enseñó así, yo te estoy diciendo que yo me voy del país, el vecino, que me dijo, diga que tú, este lingote, tú lo puedes vender por más de 500 mil pesos, yo te lo voy a dar ahora mismo rápido, ahora mismo rápido, en 100 mil pesos, es más, dame 80, pero te voy a decir una cosa por favor, no quiero, porque el vecino, y la muchacha dio, no fue, no fue, di que le hipnotizó, ella dio los 100 mil pesos, con un lingote de oro, un cuadrito, que tú la ocupías y se puso negro, entonces, Ariel acaba de decir, por qué queremos ganar, primero, yo te voy a vender un lingote en 60 mil pesos, que vale 500 mil pesos, o que vale 300, 700, 800 mil pesos, vamos a darlo en el pecho tres veces que criticamos a los indios, cuando vino Colón, este es indio, señores, los indios ahora tienen que estar así, y ahora, dígame, porque los indios estaban, ¿verdad Ernesto? Demasiado, los indios compraron tecnología, pero ahora, como dice Ernesto, que tú metas 200 mil dólares, lo que hicieron los indios de cambiar espejo por oro era menos absurdo que lo que mucha gente está haciendo hoy, porque al menos adquirieron una tecnología que ellos no conocían, ellos dieron, con algo que ellos sí producían, exactamente, ellos compraron tecnología, esa ha sido la historia de América, dar nuestros bienes primarios por bienes de mayor nivel de tecnología, hasta el sol de hoy, seguimos así, los indios compraron con gases una selfie, sí, los invito a todos a que si en algún momento usted quiere invertir en algo, hacer una compra, no lo haga al revés, de buscar ayuda cuando ya el palo está dado, hágalo a, como debe de ser, o sea, oriéntese, claro, o sea, para eso hay abogados, para eso hay economistas, para eso hay expertos, si usted va a invertir su dinero que se ganó con tanto esfuerzo, trate de hacerlo de la manera correcta, por eso es que hay que enseñar matemáticas en los colegios, sí, pero a mí me molesta, porque repito, recuerdan el segmento de ayer, gracias por las positivísimas reacciones que nos han escrito sobre el segmento de ayer, porque Ernesto tiene tiempo hablando de esto, eso se hace en este programa, en esta plataforma, exacto, porque Ernesto tiene tiempo en eso, y ustedes me van a decir que a usted no le ha llegado esa información, porque eso es como la palabra de Dios, que el que no la conoce porque no le da la gana, jugándosela con eso, soy tu fan, todos ustedes, no, todos ustedes jugándosela, me estafaron, exacto, vuelvo y digo, ¿cuál fue el capítulo que no viste? es que nada más vuelvo de Ali, exacto, exactamente, entonces vuelvo y repito, cuando Tolentino trajo el tema sobre la mesa, a mí me sorprendió, luego de todo esto, y tantas veces que desde que el gurú empezó aquí, ha hablado del tema piramidal, nos ha arrojado luz respecto a todo este tema, desde cómo se inició, o sea, si usted no lo sabe, es porque a usted no le ha dado la gana, o se ha querido hacer el ciego, o como han dicho los muchachos, usted ha querido robar también, pero que no lo roben a usted, y envíen estos videos, viralicemos este tipo de contenido, que aporta, y protege, quizá, ok, usted no le agrada demasiado el gurú, bueno, José ha tratado el tema, envíe el video de José, si usted no es su favorito, Tolentino ha tratado el tema, envíe el video del Tolentino, lo importante es la información, que dicen lo mismo, exacto, las bellezas acá, que más allá de bellas, son brillantes, también se han expresado, yo vería mil veces más a Gaby, que a mí mismo, entonces, coja el corto de Gaby, y viralícelo, pero envíe este tipo de información, porque sí, mucha gente lo hace por perversidad, que ya lo saben, y que quieren ser más tígeres que el Licey, y le sale mal, pero yo creo que hay gente aún que lo ignora, yo quiero pensar, y siempre apuesto a pensar en la bondad, en la gente, es la fe, ¿verdad? Eso es fe, creer en algo que muchas veces no tenemos pruebas de, pero, pero yo quiero decirles esto finalmente, y darle paso final a José nueva vez, miren, dos cosas importantes, la superintendencia de bancos, aseguró que está trabajando, en un proyecto de ley, para tipificar penalmente, las actividades de naturaleza, de esquema Ponzi, más adelante, sería positivo, cuando tengamos el proyecto, que José, que es el que tiene las herramientas, para tratarlo, con más profundidad, y más profesionalidad, con todo lo que está pasando, creo, bueno, el superintendente de bancos, habló de enero, él habló de enero, hace dos meses, vamos a esperar, a ver, que pase enero, eso es positivo, y quiero reconocerlo, mira Brito ahora, y finalmente, me interesa mucho, esto es un amanecimos en tendencia, pero pareció también, como una especie de segmento conjunto, del gurú, del terror, del Kraken, de Johnny, de Gaby, de Ariel, pero me gustaría, que ustedes me hablaran, sobre su experiencia, si han sido, si han caído uno de estos esquemas, si pueden ser sinceros, lo apreciaría, de si entraron, creyendo que iban, dentro de los primeros, y que iban, a sacar beneficios, sabiendo, que estaban en un esquema, como este, o si lo hicieron por ignorancia, les voy a leer a todos, y de verdad que apreciamos, todo lo que nos escriben, y lo que valoran, este tipo de contenido, que realiza esta plataforma, si esta plataforma. ¿Tú sabes lo que hacen los gringos, Ariel? Los gringos, cuando ven una situación, como esta, que está en un conato, de estafa, mayúscula, ellos mandan, a un agente estatal, a invertir, ¿tú sabes para qué? Para controlar, el inicio de la acción, porque a todo esto, el ministerio público, que es muy diligente, cuando quiere, cuando también quiere, es bastante poco diligente, y dice, no, nadie ha puesto una denuncia, nadie ha puesto una denuncia, vengan, pongan la denuncia, mientras estos tigres, están todavía, enredando a la gente, en la esperanza de, te voy a pagar, pero no me sometas, pero te voy a pagar, no me sometas, mientras más gente, mete dinero. Entonces, lo que hacen, en esas ciudades desarrolladas, cuando ven un estafador, de esta magnitud, es que agarran a una autoridad, y le dicen, mete dinero, inmediatamente, a esa autoridad, se le dice, ahora denúncialo, y ellos controlan, cuando esto llega a un tribunal, y cuando no, si hubiesen hecho esto, desde que iniciaran, hace ocho meses, esto estuviera en el tribunal, y ustedes saben, cuando se detiene la estafa, realmente, y para que ustedes sepan, donde está la estafa, también, se detiene, cuando quedan en evidencia, esos comentarios, que ustedes ven, en nuestras publicaciones, que son recurrentes, de, yo vivía una vida, de que se yo cuanto, hasta que vi tal cosa, pero, dense cuenta, que esos mensajes, hace dos días, que no salen, en nuestras redes, hace dos días, porque, porque los tigres, están ahora, así, y Ariel, finalmente, y me puedo meter, el problema correcto, amigos, amigos, evangélicos, y de denominaciones, de fe, que están promoviendo, estas cosas, el Cristo, ya respondió, hace dos mil años, cuando intentaron, hacerle la encerrona, con la moneda aquella, y los impuestos, él les respondió, y entiéndanlo bien, dad al César, lo que es del César, y a Dios, lo que es de Dios, creo que el Cristo, ya hablo, no se metan, en lo que no saben,